Los chicos de Galistenia están estrenando hace poquito una nueva plaza, contanos cómo lo están. Hola, ¿cómo estás? Bien, la plaza la estrenamos este lunes, la verdad que estamos muy contentos de lo que se logró, ya venimos hace bastante tiempo metiéndole garra al proyecto para que se arme esto, y la verdad que es mucho más de lo que uno esperaba, estamos muy contentos porque tenemos un espacio verdaderamente apto para realizar la disciplina, y la verdad que es un golazo, ya que vamos a poder agilizar un poco más las clases y bueno, se va a poder sumar más gente a la disciplina. Lo estaban esperando, ¿no? Sí, sí, con muchas ansias, hace bastante tiempo que lo estábamos esperando. Contanos de qué está compuesta esta nueva plaza. Y la plaza está compuesta prácticamente como están las otras plazas, tiene unos 5 cuadrados de 2,5 cada uno, una escalera de cielo, paralelas simples, triparalelas, bajas, de distintas alturas, altas también, y falta todavía, que por ahí no se ve, un caño de pole dance, para las que quieran venir a practicarlo, son bienvenidas sean. ¿Ustedes en qué horario están dando clases? Nosotros estamos dando clases de lunes a viernes a las 6 de la tarde, y también lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. ¿Van sumando la convocatoria de los chicos? Sí, la verdad que se han sumado, entre la semana pasada, cuando se empezó la construcción del parque, y ahora que la inauguración, se han sumado bastantes chicos, así que la verdad que le vemos un futuro bastante bueno. ¿De qué edades pueden venir los chicos a ser calisteños? Los chicos pueden venir desde ya chiquitos, la edad que nosotros recomendamos, puede ser de los 10 años en adelante, por lo general, viste, el chico más chico por ahí es un poco más desatento, pero puede venir también, no hay ningún problema, mientras sea responsable y comprometido no hay drama. Acá manejamos chicos de entre 13 a 46 años, más o menos. Son dos profesores, ¿no? Somos dos profesores, Lucas y yo. ¿Se están preparando para próximos campeonatos? ¿Qué están pensando más adelante? Sí, estamos pensando, tenemos algunas sorpresitas, pero para el año que viene estamos armando algo grande, íbamos a armar una batalla de barra este año, pero vamos a, estamos preparando algo para el año que viene que sea mucho más grande. Va a ser algo onda del sudamericano que hicimos el año pasado, pero con un poquito más de chimi, por así decirlo. ¿Va creciendo la calisteña en Carlos Paz? Sí, sí, la verdad que sí, estamos viendo un crecimiento bastante potencial. Vemos a la gente que cada vez se acerca más gente, cada vez vienen y te preguntan qué estás haciendo, o por ahí viene alguno que yo te digo hace bastante tiempo y te dice te felicita muy bien cómo estás progresando y eso la verdad que a uno lo motiva bastante.